El honor de recibirlos, ya son un amigo de este programa, unos amigos de este programa. Cortame las palmas, gracias. Seguimos con las permitas, a ver los chicos de fondo. Tenemos aquí a los chicos, amigos de Vinales. ¡Folk! Sí, fuertes aplausos. ¡Bravo! ¡Cuánta gente en el estudio! Estamos transmitiendo en vivo para PDX Curso por nuestro Instagram. Así que se pueden conectar ahí, acá estamos con los chicos, bienvenidos como siempre. Ahora ya vamos a cantar la canción, vamos a presentar este nuevo corte, esta mujer. Gracias por invitarme. ¿Alguno de ustedes va a pasar la fiesta en el interior? Cuéntenme, estábamos hablando de la vida justa. Yo paso la fiesta en Santiago del Estero. Ok. Con toda la fresca. Con la fresca. La fresca. Me imagino. Acá va a ser 40 grados, no me quiero imaginar en Santiago. Ustedes, ¿de quién leo? Yo aquí en Buenos Aires. ¡Ay! Sí, en la capital. En Buenos Aires, en Buenos Aires. ¿Por qué oscuro? Voy a ver. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Algún corte? ¿Qué o? Dos, dos, dos corte. Con la familia en Córdoba. Muy bien. Córdoba capital. Están empezando, esto no es una muy buena noticia, pero atención, están empezando con los típicos desvalijamientos de hogares previos de Navidad. ¡Apa! A ver, sucedió en mi barrio, en el suyo, así que a la gente, a tener precaución, cuidado, la gente que se va para las fiestas y abandona su hogar. Entonces, en casa. Nosotros, por suerte, aquí en la radio estamos protegidos, ¿sabía? No sé si se encontraron abajo con el señor Joaquín, el guardia que nos protegió. Joaquín nos revisó, nos puso la mano contra la pared y nos revisó. Por eso nos subíamos. Es que claramente no son tiempos para improvisar en temas de seguridad, por eso Goes te asesora y protege. Goes, empresas de seguridad. Encontrarnos en Menéndez Pidal 3531, primero C, Barrio Urca. Te podés poner en contacto al 351-591-5393 o a través de info arroba goes.com.ar. Yo para este momento me pongo de pie. No, es que me comí un sanduichito de merienda y estamos por presentar este single, señores y señores, ha sido plástico grabarlo. ¿Querés contar algún detalle de cómo surgió la idea? Y nos paramos todos. Que sea como un hielo, que canta el himno. Y nos realizamos, nos paramos. Escúcheme una cosa, ¿cómo surgió la idea de invitarme a hacer esa canción hermosa que está sonando en todas las radios del país? No, dijimos, ¿a quién podemos clavar? Y bueno, tampoco. El arreglo es bantá. La canción surgió en verdad, yo la escuché hace mucho cuando salió, únicamente no me dieron bola. Yo le dije que este tema es el tema. Otra versión. Es una, o hay que ser como guay, no. Sí, bueno. Después del tiempo, el Ezequiel me dice, escuché este tema. Yo lo había dicho hace tres meses atrás. Además, bueno, le contamos a la gente del otro lado, Vinales Folk es un grupo, un trío conformado por Ezequiel, Leo y Andrés Vinales. Ellos, ustedes más que nada, se dedican a la parte folclórica. Pero es una cosa alegre, también hacen cositas románticas y lindas, pero más que nada para alegrar a la gente, que van a estar también participando, después les contamos con más detalles, allí en Luisa Teatro, en el mismo teatro que yo, los días miércoles, una peña de todo ahí. Bueno, gente, ha llegado el momento, estamos en vivo para PLX Pulso. Bueno, presentamos Ezequiel Bebe Agua. Sí. Yo no me acuerdo mi parte, así que tengo aquí mi machete. Le hemos caído el machete. Y cuando el señor Oliva me meta comerá, comerá, tíralo, tíralo, tíralo. ¿Qué crees? Gente, este es un programa serio. Oiga, señor. Este es el operador, no somos nosotros. Este es Oliva. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Y tirame la pista nomás, señores. Esto es Esa Mujer, Vinales Folk, junto a Coqui Ramírez, quien les habla. Sí, sí. Ahí va. Ya sé que tengo cosas malas, tal vez no soy lo que esperabas, pero No hay nadie que te entienda como yo. Y tú, aunque no digas nada, ascendí en tu boca pintada al aire, y a veces se te mezcla con dolor. No quiero que acabes, no hay nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero. Y solo importa que te espero. Esta mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. Esta mujer tiene algo que a ti se mata, cuando yo estoy cerca de ti, cuando te me escapa. Siento que muero. ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Se vienen las fiestas, señores! ¡Oh! ¡Sí! Tú tienes esto que motiva a mis mañanas, tú siempre me levantas y no tengo ganas. Tú me haces bien, y es a mí también. Contigo y borrosando siempre no prohibido, intentes evadirme, no tiene sentido. Esto no es ganar, esto no es perder. No quiero que acabes, no hay nada por mí. Nadie es perfecto, yo te quiero, así te espero. Y solo importa que te espero. Esta mujer tiene algo que a mí me mata, cuando se apodera de mí, cuando me maltrata. ¡Ay, finales! Esta mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ya estoy cerca de ti, cuando se me escapa. Esta mujer, esta mujer tiene algo que a mí me mata, cuando ya estoy cerca de ti, cuando se me escapa. Siento que muero. ¡Ay, va a las patitas! ¡Ay, no se derriba, arriba, arriba, arriba! ¡Finales, Polka! ¡Cocco y la mire! ¡Sí! ¡Fíjeles! ¡Ya sé! ¡Sí, señores! ¡Ah, pero qué maravilla, qué hermosa canción! Y nos vamos a una pequeñita pausa y seguimos con los chicos de finales. No se muevan, David, que seguimos con más Fernet, con Cocco y... ¡Cocco y la mire! ... ... ...